¡Gol! De Melgar apareció, Amoroso la baja bien, mete la madre, se acomoda de izquierda y vence la portería Edil. Gana Melgar a los 6, casi marcado el primero del partido, con Emanuel Amoroso, Melgar 1, Deportivo Municipal 0, Amoroso convirtió. Y esto es lo que tiene Melgar, no había llegado en 6 minutos, lo hizo una vez con este pelotazo cruzado que le llega a Moroso. Logra acomodarse muy bien, fíjate la exquisitez con la que la baja, después le pega con la cabeza y remata de izquierda para poner el primero en el arco de Municipal. Una llegada, un gol, uno más para Moroso la cuenta personal.